eso es mentira güey nada que ver es en serio güey la fábrica de seguro no es mantra quien dice eso todo el mundo lo sabe verdad yo en verdad no creo yo tampoco creo tú crees bien en esas cosas es en serio mira tendríamos que ir a ese lugar para checar a ver si es verdad si es cierto lo que dice cuenta bien sabe Thin Esports I try Gary within me Oh, come and kiss me, make me feel and don't touch the sky Touch me with the freedom of the world Oh, don't stop, hold me and carries me Let do it and repeat everything I'm getting baby Oh, don't stop, hold me and carries me Let do it and repeat everything I'm getting baby Oh, come and kiss me, make me feel and don't touch the sky Touch me with the freedom of the world Observo tus ojos muy lento, me quedo en silencio y te empiezo a tocar Tu cuerpo y el mío en una catarsis completa y sin respirar Agitas mi ritmo, te fundes conmigo, comienza un elixir total El diablo conmigo me dice al oído, tranquilo te quiero besar Y ahora espera un poco, ven y bésame Quítate la ropa, ven y tócame Es tu voz perfecta la que me envuelve Toma ya mi alma y ahora cumpleme Y ahora espera un poco, ven y bésame Quítate la ropa, ven y tócame Es tu voz perfecta la que me envuelve Toma ya mi alma y ahora cumpleme Ah, manténme la ataraxia completa y ya Acércate a mi cuerpo y dime cómo se hace Ah, tu cuerpo junto al mío en sudor y chance Vas quemando mi cuerpo mientras pido más Manténme la ataraxia completa y ya Acércate a mi cuerpo y dime cómo se hace Tu, tu cuerpo junto al mío en silencio y chance Vas tocando mi cuerpo mientras pido más Espero mi turno, ya soy solo tuyo, agárrame, élévame Contigo en silencio, disfrutando lento, sabes cómo se hace Dime dónde firmo, manténme encendido, bésame y agárrame Juntemos los labios, seguimos el pacto y házmelo bien Here I am, dime more I want to get to the point without looking back Here I am, not with anymore Make love to me none, stop, stop, stop Manténme la ataraxia completa y ya Acércate a mi cuerpo y dime cómo se hace Tu, tu cuerpo junto al mío en sudor y chance Vas quemando mi cuerpo mientras pido más Y ahora espera un poco, ven y bésame Quítate la ropa, ven y tócame Es tu voz perfecta la que me envuelve I'm some, I'm some Toma y a mi alma y ahora cumpleme I'm some, I'm some Send me to film, I'll try every way than me Send me to film, I'll try every way than me Send me to film, I'll try every way than me Are you ready? The devil will superb my air That if I am ready for the fame I said you was born already My voice dominates, join and hug You listen to me, you're kind of helping Don't stop, hug me, uncaress me Let do it and repeat Everything I'm ghetto, baby Come and kiss me, make me feel Got in touch, got in touch The sky, touch me We defeat the metal world The king The king Jesus Castañares Show Production I came back I came back